Pinté los colores que estaba viendo sobre el acetato y empecé a comparar y bueno, así empezó un archivo escrito del color del río Después cuando empezamos la escuela y empezamos a crecer dejamos de dibujar pero algunas personas lo seguimos haciendo Nadie cree en mí y no se puede vivir de esto Sin embargo había algo como esto late más fuerte Voy a hacer lo que amo Y cuando dije eso se me abrieron así como las puertas Y también me parece rejugada la propuesta porque está pensada para las infancias y bueno, es una forma de acercar ciertos textos a todes